¿Sabías que las tortillas de harina tienen una antigüedad de 500 años? Pues sí, hace más de 500 años se inventaron las tortillas de harina y fueron traídas desde España. Hoy en día son consideradas una tradición del norte de México y esta famosa tradición, y aparte de ser una delicia, le ha dado trabajo y sustento a muchas familias mexicanas y saltillenses, así como lo ves en el caso de Andrean Briss. Tengo ya cinco años, cinco años de hacer tortillas, decidí hacerla porque ya no me quedaba de otra, no tenía trabajo. Empecé como no queriendo y gracias a Dios, de los cinco años. Empezamos a trabajar aquí como no queriendo, o sea, yo no tenía para surtir mi inversión, pero empecé con el sueldo de mi esposo, empecé haciendo 10 kilos, y ahora a la semana logré los 30, y luego ahora ya con mis compañeras que tengo aquí trabajando conmigo, que son dos, hacemos 60 kilos diarios, y pues los vendemos nada más aquí. Yo no tengo entregas a tiendas, y pues gracias a Dios me ha ido bien, todo lo que hago se vende, y pues gracias también a la gente que les gustaron. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.